¿Cuál fue tu momento más bochornoso en la intimidad? Ay, ay, pues la clásica, ¿no? Que de repente, o sea, ya sabes, vas por tus taquitos de suadero a los chupacabras de churubusco, que yo vivía ahí, entonces ese era mi flow, tú sabes. Y entonces la cosa se complica un poco, no sé, siento que a las mujeres tenemos más tendencia a que nos pegue duro la comida, a tener como problemas de digestión. Normal, normal. El problema era como la posición y la cercanía. Ay, no, no queremos nada. ¡Oh, my God! Alguien la cagó y no fui yo, no fui yo. Alguien la cagó y la cagó y la cagó. Literal, literal. Te agradezco que te abras, porque noté que a Flaco le pasó algo similar. Yo soy adivino, bro, y yo por eso hago tan buenas entrevistas, porque yo adivino lo que están pensando. No, es que era conmigo. ¡Ah! ¡Fuertes declaraciones! ¡Fuertes declaraciones!